Al día siguiente ¿Qué onda people? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy nos toca irnos a la playa Estamos en Huatulco y vamos a ir a un lugar que se llama El Violín Ahorita nos vamos porque vamos a ir a desayunar a un lugar que se llama El Padrino Son unos tacos que están buenísimos Acuérdense que estamos de fin de semana y ahorita no hay dietas No Hoy es lunes con sensación térmica de domingo, aguanta, es vacación, puente largo Oigan, aquí fue donde venimos a comer todos los guisados que hay Hacen sus tortillitas aquí a mano No, la taquería está deliciosa, la comida deliciosa Aquí en Huatulco está aquí en la esquina está la gasolinera Y se vienen para acá, están increíbles de deliciosos Vamos en calidad de reces a la playa Aquí vamos Bueno, la idea es esta Esta calle viene de donde está la entrega, ¿no Luz? O sea, hacia abajo te vas hacia la entrega Y entonces en lugar de irte sin la entrega, le das al costado Y vas a subir en esta pendiente Y ahí vas a parar tu coche Y Ahí Es a donde vamos a entrar a la playa Vienes, este, explorando Y les vamos a enseñar cómo está Porque no sea tan Digo, no sea tan difícil Pero pues sí Esa es la playa Miren nada más Qué belleza Ahí dice, miren Entrada Vas a chingar tu pantalón Perdón por el movimiento, ¿eh? Pero Exacto Estamos intentando llegar abajo Llegar abajo en pie Y no con el hocico por delante Prima, te falta más barrio, ¿eh? Miren Qué bello Bueno, quiero que vean Cómo se aprecia El mar De Huatulco Vean cómo la primera capa Es súper transparente Luego viene como una verdecita Y luego viene El más oscurito El lado más oscurito Y ahí es donde están Pues los arrecifes Aquí obviamente Pues no te puedes llevar Nada de lo que está ahí Puedes asomarte Y verlos Pero pues Nada de estar Arrancando pedacitos De nada Ahí está, miren El agua está Tiberecita Y pues bueno Está completamente Solo este lado Vean No hay nada No hay gente No hay Obviamente tampoco hay nada Que beber Tienes que traer tus cosas Y por supuesto Debes llevártelas Porque bueno Se trata de que todo quede Súper, súper limpio Y ahí está Y en la playa De Huatulco Miren Me encanta Cómo se ven Los tres colores Transparente Medio verde Y más oscuro La neta Las áreas oscuras Me dan miedo Porque siento Que me va a salir Un tiburón De las patas Pero no No, aquí no hay tiburones Que ágilas Patricia La tuya es agilidad Mientras salga Con traje de baño Y no Amiga Estuviste a punto De morir Aplastada por una piedra Déjate La amiga Mi lente Este tutorial Es cómo se pone Una Así es Cómo se pone Una sombrilla Pero tienes que sacar Tienes que dar la vuelta Como hiciste ahorita Sacarlo Sacarle la pinche tierra Y volver a hacer Y volver a meterse No, porque trae un rodillo A ver chicos A ver chicas A ver chicas Déjenme les cuento Él se dedica a eso Él renta Renta Sombrillas en la playa Ok Él es palapero Él es palapero Entonces Por favor Amiga tú Por eso mejor Tú no dices nada Verá tú No, yo estoy esperando El paso número uno Es colocar el palo Y el dos Es poner el paraguas El tres Si te quedas con toda la sombra ¿No? ¿O qué? Es que la prima También fue palapera Ella es la que soba la panza No la soba La mueve Fuera Lucho A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Todos queremos entrar En este pedacito Y no Queremos entrar adentro Queremos entrar adentro Del pedazo Pero no cae Mira, aquí ya se van Ahí va mi marido Mira, eh Mi marido está listo Vámonos para allá Vénganse para acá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ya está bajando un güey Ya está bajando un güey Corre, corre, corre Así es como se agandalla Un espacio Ay, perdón Ay, perdón Me ha pasado ahorita Corre, corre, corre Te ganas, te ganas Ay, perdón Ahí vos de regreso Saca de la llanera Saca de la llanera Cámbiale la llanera al muchacho Todo el mundo se quiere ir Yo solía estar asoleándome Con una paraguas aquí encima Pero mi puñado Ahora está ahí Gracias Todos, bye Adiós Un regaño antes de irnos Ah, bueno Aquí por su playera Ya la bolsa O sea ¿Qué pedo güey? La voy a juzgar Porque mi Pero ¿qué más falta de llevar? Y entonces Con la arena Prima No me senté La camarera ¿Qué está pasando? Adiós Adiós Sí, cómo no Pásenle Nadie quiere pasar No quieren que las grabe Vamos prima Pues, tú puedes Cierra tu bolsa Prima Que va abierta Si lo mío Lo mío es la Explorada Vámonos lana Ven lana Espérame Voy por ti Venga Vente Eso Vámonos Pon la fuerza Vámonos 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 lana Vamos Uy Ay mamacita A ver Espérame Voy por ti No la quería cargar No me fuera a caer Y la fuera a aplastar Pero No me voy a poder solita Aquí vamos Ya Vamos Mamita linda Vámonos Vámonos Mamá Mi amor Está difícil Vámonos Está la playa De allá venimos Ya Nos mamos Bueno chicos Hemos terminado El vlog del de hoy Espero que les haya gustado Y este se llamó Tepetongueando En Huatulco Ya nomás Toda la familia Vámonos Peor que Tepetongo Agarramos la playa Perro y Perro Perro y todo el rollo Saludos familia Eh Se va a caer en la puerta Ya nos vamos De Huatulco Adiós Ya nos vamos Ahora sí Un poquito a soleados Yo voy con una elegancia De frase Que era para salir Lía a ver tu bronceado Enséñalo Lía Volteate Así acabó Lía Excelente Muy bien Ahí se ve Sí Lo hice de sombrero Y la prima Y la hija También Nada Ok listo Hemos terminado Viaje a Huatulco Bueno todavía no Falta un panecito Y otra paleta Ojalá traigas el de pechuga Para que me aliviene